Muy bien, continuamos en Código TDF, está con nosotros la Secretaria Real y Técnica del municipio de Ushuaia, la doctora Victoria Woto. Victoria, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, tenemos mucho para charlar de gestión, sobre todo del Centro de Atención Legal Comunitaria, cómo ha crecido, pero desde la última vez que viniste se generó una expectativa, un movimiento político, sos una política y me parece que es un momento lindo, interesante con todo lo que está pasando para arrancar primero con política. ¿Cómo ves este año electoral? Es un año complejo en términos económicos para la gente, me parece que eso es lo más importante. Es un año que está marcado por altos índices de inflación, cerramos el 2018 con un 48% de inflación, hoy el dólar cerró 43.67, cerramos el 2018 con 200.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron, esto en cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo de Nación, a eso hay que sumarle las cifras informales que se mueven atrás de esos puestos registrados. Tierra del Fuego ha sido la provincia más golpeada con estas medidas económicas, liderando la pérdida de puestos de empleo con un 14,7% interanual. La verdad es que para nosotros es gravísima la situación, así que es un año muy importante porque de alguna manera también se presenta la posibilidad de ponerle un freno a este modelo económico que ha generado tanto daño en las economías familiares y en el día a día de la gente. Yo recién lo escuchaba al diputado nacional Tisto Stefani que hablaba de medidas económicas que eran duras pero que había que tomar y realmente creo que no ponemos en palabras la dimensión y la gravedad de estas medidas económicas y cómo estas medidas económicas han perjudicado a nuestra provincia. ¿Qué visión tenés de la ciudad y la provincia? En líneas generales creo que las medidas macroeconómicas del gobierno nacional han golpeado muchísimo a nuestra provincia, medidas de las cuales ha sido partícipe activo el diputado Tito Stefani al momento de votar, por ejemplo, la reforma tributaria que permitió que los productos que no eran generados industrialmente en nuestra provincia tuvieran beneficios impositivos y eso perjudicó la competencia de nuestra actividad industrial y se perdieron 16.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. Tenemos una situación no solo que eso después repercute en la actividad comercial, una inflación que se traslada al aumento de los precios, unos aumentos desmedidos de las tarifas básicas de los servicios, sino también una afectación directa en términos presupuestarios que ha hecho el gobierno nacional respecto de la provincia de Tierra del Fuego. No es cierto, como ha dicho el diputado Stefani, que este gobierno ha sido el gobierno que más recursos le ha dado a la provincia de Tierra del Fuego, eso es una mentira. Si uno ve los números presupuestarios, hay un incremento previsto para este año de un 34% para el presupuesto de la provincia de Tierra del Fuego, pero si uno ve la inflación proyectada del 35%, no hay un aumento real. Y si ve la inflación del 2018, que fue casi del 50%, entonces estamos hablando de una disminución real del presupuesto para la provincia de un 15%, alrededor del 15%. Entonces esta, digamos, política que ha tenido el gobierno nacional en términos macroeconómicos ha afectado directamente la economía de la provincia y hay una afectación económica directa que también se puede ver en los recursos presupuestarios, pero también hay una afectación política. Nosotros venimos de tres años de entrega constante y progresiva de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y eso es una afectación directa a la soberanía de esta provincia. Desde los acuerdos Ford y Duncan hasta el dejar de hacer acciones que tienen que ver con proteger la explotación y la exploración de recursos naturales en nuestra plataforma continental. Que si uno ve cuál era el comportamiento del gobierno anterior, puede ver claramente que del periodo del 2012 al 2015 se hicieron 200 intimaciones para que se hacen acciones de explotación de nuestros recursos en nuestra plataforma. Eso hoy se ha abandonado y hay una retirada clara, expresa, del gobierno nacional. Creo que eso es muy preocupante para nuestra provincia. En términos económicos, presupuestarios y políticos, nuestra provincia ha sido muy afectada por este gobierno nacional y el diputado Estefani ha sido responsable por acción y por emisión en algunos casos, porque no solo ha votado la reforma tributaria, sino también la reforma previsional. Nuestros jubilados durante el 2018 cobraron un 13% menos en valores reales comparados al año anterior, producto de esa reforma. Estuvo absolutamente ausente en la disputa que dimos las provincias en la Patagonia para evitar que se quite la zona desfavorable de las asignaciones familiares. Ustedes recuerdan que hubo un decreto del gobierno nacional. El Congreso de la Nación se juntó durante septiembre del año 2018 para tratar el tema y Tito Estefani no acudió a una de esas reuniones convocadas por el Congreso de la Nación. Definitivamente terminamos ganando esa batalla gracias a los gobernadores y a los intendentes que se pusieron al frente. En ese escenario, que como vos graficás, tiene que ver con una situación nacional que nos afecta y mucho, se empieza a alzar en diferentes lugares, Tierra del Fuego es uno de esos, una voz en contra del gobierno nacional en Tierra del Fuego denominado Unidad Fueguina, que trata de que se replique este modelo en otros lugares. ¿Cómo ves ese armado y el posicionamiento que se va a tener rumbo a las elecciones? La verdad es que creo que la unidad fueguina es la primera experiencia sólida que nosotros podemos mostrarle al país y el camino que entendemos hay que seguir. Digamos, para frenar con estas medidas económicas que tanto daño le han hecho a la gente, en términos económicos, políticos y demás, necesitamos construir una alternativa que con grandeza política pueda priorizar la unidad de los distintos sectores y yo no lo llamo desafío, siempre lo llamé la obligación ética. Es una obligación ética de todos los dirigentes políticos dejar de lado sus aspiraciones personales o sus mezquindades y pensar en esta obligación que tenemos de construir una alternativa de peso, porque en esos 200.000 puestos de trabajo que se perdieron en el país, en esos 16.000 puestos de trabajo que se perdieron en nuestra provincia, estamos hablando de vecinos, de familias, de la vida concreta de cada uno de ellos y es nuestra obligación proteger a los vecinos de Ushuaia y a los habitantes del suelo argentino, por eso creo que es muy importante esta decisión que ha tomado la gobernadora y el intendente que supieron priorizar el trabajo conjunto, que supieron priorizar el bienestar de la gente y que han conformado este nuevo espacio político que hay que mostrarlo a la Argentina y hay que convencer a todos los actores políticos que ese es el camino. En ese espacio hoy tiene las cabezas ejecutivas ya definidas, tanto en Ushuaia, en Río Grande, en la provincia, falta Tolvín, pero es una cuestión judicial que en breve se sabrá y empiezan a aparecer las listas, quienes van a acompañar los cuerpos colegiados, que hay un montón que tienen ganas. ¿Qué opinás de las colectoras? Yo creo que la grandeza política de este espacio está en reconocer que es un espacio heterogéneo, plural y que hay muchos hombres y mujeres dentro de este movimiento con muchas capacidades y con muchas potencialidades. Me parece la decisión más acertada que podamos brindarle a la ciudadanía las mejores de las alternativas y si eso implica que haya pluralidad de listas, así debe ser y tiene que elegir en definitiva la gente cuál es la mejor representación, porque el corazón de la democracia no es nada más y nada menos que la decisión de la gente, así que tenemos que ofrecerle las mejores alternativas. Creo que eso es una característica que también ha tenido el intendente, que en su gestión, si ustedes lo ven, tiene una composición absolutamente plural del gabinete, tenemos integrantes del peronismo, independientes, gente que viene con historia dentro del movimiento popular fueguino, de distintas expresiones, los mejores actores y actrices de la política local y creo que esa misma experiencia tenemos que trasladar a las elecciones de los espacios legislativos. Cuando nos visitaste el año pasado, que hablamos mucho de política, hubo mucha repercusión y mucho ruido y enseguida empezaron a preguntar, ¿qué pasa el candidato? ¿Qué pasa? ¿Salió? ¿Por qué salió a hablar de tu espacio? Que era el de la Secretaría de Legal y Técnica, pero bueno, eso es una política con trayectoria. ¿Podemos decir algo? Ya que hoy es día de anuncio de candidaturas, ¿pensás hacer algo? ¿Estar en algún lado? ¿Tenés ganas de salir hacia otro espacio? El primero espacio de la Secretaría de Legal y Técnica. Yo sé que es un tiempo de discusión de candidaturas, pero a mí me gusta mucho discutir los proyectos políticos y creo que es un poco lo que se juega en esta elección. Necesitamos, y en esto pedimos el acompañamiento de la gente para que Ushuaia siga profundizando este camino que está cada día más linda, más activa, mucho más justa, más disfrutable. Yo digo que Ushuaia te invita a disfrutarla en cada minuto que uno tiene libre hoy por hoy. Necesitamos la reelección del Intendente Walter Buotto para profundizar ese camino. Y en cualquier lugar que el Intendente entienda que su actual equipo puede colaborar, puede ayudar a profundizar este camino emprendido, obviamente siempre lo he dicho, ahí estaré. Yo estoy muy contenta con el rol que he ocupado dentro del Ejecutivo, pero si el Intendente entiende que es necesaria mi participación en algún estamento legislativo, voy a acompañarlo como lo he hecho todos estos años. ¿Sea legislatura o Consejo de Liberante? Me siento preparada para cualquiera de los ámbitos. Creo que cualquiera de esos ámbitos es un desafío, pero tengo 13 años de militancia política. Soy muy joven, pero me he formado mucho y creo que puedo ocupar cualquiera de los dos cargos legislativos, pero será una decisión del Intendente y un deseo del Intendente si así lo quiere. ¿Cómo está la Secretaría Legal y Técnica con ese bebé que tuvo el Centro de Atención Legal Comunitaria? La verdad, muy bien. Yo estoy muy contenta, le hemos cambiado el paradigma a la Secretaría. En general, los servicios jurídicos permanentes del Estado suelen estar muy vinculados a lo cotidiano interno de la administración y hemos logrado hacer un servicio jurídico de cara a la gente. Estamos recorriendo los barrios, ya estuvimos en la 640, en la cantera, estuvimos en Andorra, donde atendemos semanalmente. Ya hemos mediado 50 casos, 70 han llegado a acuerdo entre los vecinos. Tenemos una primera mediación de multipartes de 48 familias, de una tira de las 640, que vamos a estar interviniendo. Tenemos un trabajo en conjunto en capacitación con la justicia para que los equipos trabajen en conjunto. La verdad que el trabajo que hemos desarrollado en tan poco tiempo es muchísimo. A eso lo vamos acompañando de la difusión de derechos y obligaciones de los vecinos. En tres días es el nuevo aniversario de la Carta Orgánica Municipal, que es nuestra máxima norma, nuestra constitución local. Y vamos a estar presentando la edición en braille y la edición audiolibro de la Carta Orgánica, que se suman a las ediciones virtuales especial y masiva, que ya venimos trabajando en los colegios secundarios. Y para nosotros es un ejercicio de construcción de ciudadanía maravilloso, porque para poder conocer cuáles son mis derechos y obligaciones, lo primero que tengo que conocer es la Carta Orgánica. Y hemos hecho una gestión de difusión de esta norma lo más inclusiva, sin ningún tipo de restricción posible. Así que estamos muy orgullosos. Y el estar trabajando ahí con la gente es algo que lo has manifestado más, ¿no? Es lo que te gusta, estar al lado de la gente más. No sos mucho de oficina, sino de estar al lado de la gente. Hablando de eso, ¿cómo está el local de Alem? Ah, el local de la agrupación. Bien, también. Juntos hacemos usuarias. Se llama el Espacio Político. Ya tiene un año de conformación. El año pasado presentamos a fin de año la sede. Tenemos talleres gratuitos de apoyo escolar, idiomas, baile, cestería, distintos talleres y actividades gratuitas. Y tenemos las reuniones semanales los viernes. Hemos contado con la presencia de Omar Becerra y de Teresa Fernández, que para nosotros son dos exponentes del peronismo de muchos años en la ciudad. Y son ámbitos que usamos para que la gente los conozca, los pueda escuchar y pueda aprender también de sus experiencias. Así que la agrupación viene creciendo mucho. ¿Qué plantea la gente en esas charlas? Que ahí seguramente están mano a mano con vos y con las demás. ¿Qué les piden? ¿Qué dicen de esta situación? En líneas generales, bueno, gente que ya viene participando con nosotros. Tenemos alrededor de 70, 80 militantes que participan todas las semanas de las reuniones. Y el trabajo tiene que ver con cómo vamos mejorando la gestión. Generalmente nuestro eje está puesto en cómo mejoramos a la comunicación con los vecinos, la difusión de algunos dispositivos o herramientas que el municipio tiene y que por ahí no se terminan de conocer por toda la información que hay y todos los programas que tenemos y cómo vamos mejorando algunos dispositivos. Viene siendo un ida y vuelta muy interesante entre la gestión y los vecinos, que son quienes se han sumado a participar de esta agrupación, que a mí me parece una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque también habla de tener una mirada del Estado participativa y donde la ciudadanía pueda comprometerse y ser parte de las decisiones. Me parece que es una forma de construir política distinta, más sana y mucho más democrática. Y por último, con tu experiencia política, ¿cómo palpitas esta campaña electoral de estos dos meses y pico? Creo que va a ser una campaña, en términos locales, debe ser una campaña de mucho debate, de mucho debate de proyecto político. Por eso te decía al principio que es lo que yo quiero discutir. ¿Qué ha hecho cada uno? Porque también los proyectos políticos tienen que ver con los hechos, no solamente con las propuestas, porque Macri dijo pobreza cero, tenemos 13 millones de pobres, dijo voy a controlar la inflación y tenemos 48% de inflación anual. Entonces, las palabras se las ha llevado el viento en los últimos años en la política argentina. Me parece que tenemos que apuntar a discutir con los hechos los distintos proyectos políticos que se ponen en juego. El intendente nos dijo, cuando estuvo acá, que cuando tenga la lista la iba a traer y la iba a presentar acá. Si llegas a ser candidata, espero que hagas lo mismo, por el empujito. Va a venir el intendente, si es así. Te lo va a contar el intendente, si es así. Victoria, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos al corte y cuando regresemos vamos a estar con la legisladora Angelina Carrasco. No, perdón. Una información de la ciudad de Río Grande. Lamentablemente se registró un incendio en una vivienda en el barrio Malvinas Argentinas, ex Chacra 13. Había un papá con unos menores. El papá pudo sacar luego del incendio, que todavía no está muy claro cuáles son las causas del mismo, pero lamentablemente un menor de 4 años falleció en este incendio. No hay todavía información acerca de cuál fue el origen. Se especula con mucho, pero hasta que no estén las pericias vamos a evitar mencionarlo. Está el doctor César Hernández como juez de turno interviniendo en esta causa para tratar de esclarecer qué fue lo que sucedió, qué es lo que ocasionó este lamentable episodio en Río Grande. El municipio de Río Grande ya confirmó, estaba previsto para mañana, el lanzamiento, la presentación oficial de Analia Cubino como candidata a la intendencia de Río Grande. Esto iba a ser en el club esportivo. Se decidió cancelar este evento justamente por esta situación de duelo que atraviesa la ciudad a partir de la pérdida de la vida de este chiquito. Corte y ya regresamos.